Presentamos esta mañana un nuevo número de la revista Cartagena Histórica que, otra edición más, nos ofrecen desde el Archivo Municipal. Un trabajo exhaustivo, bien realizado y que demuestra el esfuerzo por dar a conocer nuestro pasado. Un esfuerzo que se hace cada día desde una de las instituciones culturales más importantes de nuestra ciudad. Desde esa atalaya se empeña, bendito empeño, en iluminar lo que nos ha sucedido para entender lo que nos sucede. Lo hacen desde estas páginas con propuestas rupturistas y removiendo viejas hipótesis, pero buscando siempre la verdad. Considero que la polémica no es mala para la historia, pero sí para la verdad histórica, que a veces se contradice con la historia verdadera. Es un juego de palabras que no debe hacernos olvidar que toda esta edición está respaldada por un trabajo previo de indagación, bajo la firma de uno de los cronistas de la ciudad, nuestro querido y admirado Luis Miguel Pérez Adán. Estoy seguro que la controversia no es ajena, sino buscada, porque eso es lo que pretende Luis Miguel, despertar un debate, estimular el estudio y traer nuevas ideas e investigaciones que contradigan sus propias hipótesis y afirmaciones. Pero no como en una tertulia radiofónica donde todos se declaran expertos en todo. Aquí se quiere que un dato bibliográfico choque con otro dato bibliográfico. Que lo descubierto en un archivo sea desmentido por lo descubierto en otro archivo. Que una fuente histórica se solape con otra fuente histórica. Porque la historia no se construye con conclusiones de un estudioso, sino por los hechos válidos que ese investigador saque a la luz. En esta edición se habla de la amenaza de la dilución histórica de Cartagena. Pero ese no es el argumento principal, sino el darla a conocer, ya que todos sabemos que solo se ama lo que se conoce. Por eso, y debemos estar agradecidos tanto a Luis Miguel como al resto del equipo del archivo, es una suerte que los que aman la historia, los que la conocen, sean también sus divulgadores. Este trabajo que hoy presentamos, en definitiva, es una carta de amor a la historia de Cartagena, que los cartageneros, además de sentirnos halagados por recibirla, debemos corresponderla. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerte, Nacho, las palabras que has tenido en la presentación de este nuevo número de la revista Cartagena Histórica. Y cuando digo revista Cartagena Histórica, hago un paréntesis, porque para mí es un orgullo que esta revista sea la continuadora de aquella mítica revista Cartagena Histórica que en su día creó Ángel Márquez. Una persona a la que yo personalmente le debo mucho, pero yo creo que también le debe mucho esta ciudad de Cartagena. Y algún día habrá que darle ese reconocimiento, merecido, sin duda, por lo que hizo a través de su editorial Aglaya, en la publicación de sus libros y en la publicación de esta, vuelvo a insistir, mítica revista de Cartagena. Porque ahora que se acaba de constituir la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, que yo creo que es un poco la culminación de ese proyecto que Ángel Márquez hizo un día. Ese proyecto de darle cátedra a la historia de Cartagena, de empezar a construir el relato de la historia de Cartagena, porque esta historia nos llenamos todos la boca de decir que la trimilenaria, la ciudad con mucha historia, pero la tenemos abandonada históricamente. No hemos hecho todavía en parte el relato de esa historia. Y Ángel Márquez lo tuvo claro en ese momento y por eso creo que esta revista, que fue considerada en su momento como la revista de historia local más importante de España. Eso es un dato que está ahí y ha quedado marcado en la historia. Y él fue, con esta revista, un poco el que nos marcó el camino a continuar. Una vez que fallece, una vez que desaparece su editorial, la revista quedó un poco en el olvido hasta que tuvimos la oportunidad de reconvertirla como revista del archivo. Y ahora está dentro del archivo, dentro del ayuntamiento y también dentro de la sociedad cartagena. Por eso esta revista contiene en esencia lo que queremos para la historia de Cartagena, construir ese relato y que nuestra historia no sea solamente la historia de Roma o la historia del siglo XVIII, o la historia del modernismo, sino que existe también en todo el recorrido histórico de nuestra Cartagena épocas que por desconocimiento sabemos que son oscuras, pero no lo son. Y a poco que rasquemos, encontraremos que la historia de Cartagena ya no es historia de Cartagena, es historia de España. Y eso es lo que quiero yo transmitir siempre. Que cuando hablamos de la historia local de Cartagena estamos hablando de historia de España. Y eso es lo que me estoy encontrando día a día, en cualquier momento histórico. Y si nos sumergimos en algo tan lejano como es la Alta Edad Media, pues también descubrimos que la historia de Cartagena es la historia de España. Y aquí lo dice el cartagenero San Leandro, primer forjador de España. Esos cuatro santos que nosotros tenemos en los altares, porque lo son y lo seguirán siendo santos, a pesar de lo que yo pueda haber hecho aquí en esta revista. Que yo no los quiero desmitificar, ni quitarle su áurea de santidad, ni muchísimo menos. Dios me libre, nunca mejor dicho. Lo que yo sí quiero es argumentar un relato que puede significar un cambio en el paradigma, no solamente de la historia de Cartagena, sino de la historia de España, como son las relaciones familiares que tuvieron estos cuatro santos con otros elementos de un momento histórico muy importante, como fueron los monarcas visigodas. Bueno, pero no voy a desentreñar todo lo que es esta historia, que justifico. Veréis que al final de la revista pone justificación, porque me daba hasta un poco de miedo que alguien pensara que yo estoy haciendo algo que no es conveniente. Yo justifico que esto es un ensayo histórico. Y como tal, el ensayo histórico, yo en base a una serie de elementos, que no son muchos, porque en la Alta Edad Media no tenemos documentación, ni los restos arqueológicos son lo suficientemente paradigmáticos como para poder establecer una tesis concluyente, pues yo lo hago a través de un ensayo histórico. Y eso me permite tener cierta libertad a la hora de elaborar una tesis o una hipótesis en base siempre a unos hechos que son reales. Y, bueno, eso es lo que he intentado hacer. Pero el origen, la génesis de todo esto, ¿por qué me da a mí por decir o estudiar a San Leandro o a San Fulgencio o a Santa Florentina o a San Isidoro en este concepto de forjadores de España? No fue directamente, fue indirectamente, como siempre. A mí hay un hecho histórico que siempre me había llamado la atención, que es el asesinato, el envenenamiento de liciniano, el llamado liciniano de Cartagena, que era un arzobispo, que estaba aquí en Cartagena y en un momento determinado aparece en Constantinopla y allí lo envenena. Entonces, pues, CSI. Vamos a hacer un CSI, a ver, investigamos un asesinato de hace 1.422 años. Difícil, ¿eh? Es difícil, pero apasionante. Y empecé, me lo recordaba ahora Jesús, porque una vez me vio en el archivo que había puesto una pizarra y había empezado a hacer mis relaciones. Había traído una fotocopia para que veáis un poco cómo surgió la génesis de todo esto, ¿no? Y empezaron a salirme nombres y a salirme nombres y me aparecía el nombre del emperador Mauricio y me aparecía el nombre del papa Gregorio Magno y de pronto aparecieron nuestros cuatro santos. ¿Y qué tenían que ver nuestros cuatro santos en esta trama? Leeros la revista y ya comprobaréis cómo aparecen los cuatro santos. Bueno, cuatro, fundamentalmente dos, porque Santa Florentina, desgraciadamente, no contaba mucho en ese momento, aunque fuese santa, por ser mujer. Es que todo esto no se puede comprender con ojos de presentismo, ¿no? Si hacemos un análisis de presente sobre hechos del pasado, pues nos parecerá aberrante que un obispo pueda matar a otro obispo o que un padre mate a un hijo o que una mujer no pinte nada. Pero es que esa es la realidad en el 602, por ejemplo. Y, bueno, ese asesinato, esa investigación, pues me llevó a una triple conclusión con tres datos. Y ya con esto voy a acabar porque tampoco se trata aquí de dar una conferencia, es solamente una pequeña presentación de una revista. Pues entre el asesinato, una destrucción que hubo posterior, la clásica destrucción de su intila, ¿no? Que arrasó a la ciudad, no dejó piedra sobre piedra. Eso lo hemos visto, Elena, en las excavaciones siempre, en esa estatigrafía, ese nivel de color oscuro, negro, ¿no? Que indica ese momento de destrucción. Y luego una falsificación, otra más en nuestra historia. Digo otra más porque han habido muchas. Esta está reconocida históricamente que es el decreto de Gundemaro, ¿no? Un decreto que aparece en el concilio XII de Toledo, en el cual se hace referencia a que hubo un documento anterior, esto aparece en el 680, pero el decreto se está justificando de por lo menos 30 años anteriormente, en el cual se dice que Cartagena perdía algo que es primordial. Y eso es lo que sustenta toda esta trama. Es que no lo he querido decir hasta ahora para que comprendáis lo importante que fue en ese momento determinado que Cartagena perdiera algo que ahora tiene Toledo, que es ser la iglesia primada de España, ¿no? Estamos hablando de un poder que superaba el poder territorial y el poder político, que era el poder religioso, el poder eclesiástico. Era lo más importante. Y todo esto, que no voy a desvelar más de la trama, no lo entenderíamos si no es por ese proceso de trasladar el poder eclesiástico de la iglesia primada metropolitana desde Cartagena a Toledo. Y eso fue algo que supuso para Cartagena un desastre, pero para, a lo mejor, España su propio nacimiento. Y por eso son santos los santos cartageneros, porque ellos intervinieron en ese proceso. Ellos, había que crear una nueva nación, un nuevo estado, en base a una monarquía visigoda, a una estirpe de la que ellos formaban parte. Ellos eran los, San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina y San Isidoro, eran los tíos carnales del rey Recaredo. Y el rey Recaredo tenía una madre que se llamaba Teodosia, la quinta hermana de los cuatro santos. Un personaje alucinante también. Ese da para otro, no para una Cartagena histórica, da para una serie de televisión, para una película o para un libro. Teodosia, madre de rey Recaredo, madre de santo San Emenegildo, reina porque era esposa de Leovigildo y hermanastra de los cuatro santos. Y en eso se basa todo. Toda esta historia que muchas veces nos puede sorprender porque la desconocemos, pero bueno, yo lo que lanzo es la revista, pum, la lanzo. Y que alguien que quiera estudiar el tema, que sepa más que yo, que seguro que habrá muchísimas personas que lo harán, pues a ver si investigan y llegamos a desentrañar un poco más lo que es nuestra historia. Porque no nos olvidemos, nuestra historia es la que nos da nuestra identidad. Y la identidad no la podemos perder. Y para poder tenerla, la tenemos que conocer. ¡Gracias!